¡Hola mis graciosas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un videíto más y esta vez es un reto, otro reto, y es de mezclando todas mis bases de maquillaje. Se me hizo un reto muy interesante, está ahorita así como que muchas chicas lo están haciendo y se me hizo muy interesante porque casi en todas las que he visto les ha dado un muy buen resultado. Entonces pues empezamos el reto. Voy a mezclar todas las bases, voy a intentar que caiga, que sea la misma cantidad de cada una para no hacer trampa. Voy a mezclar todas las bases que tengo, no son muchas, son como 14 o 15, entre ellas van incluidas este BB Cream porque es lo que yo uso. Entonces todo lo voy a mezclar, tengo unas muy oscuras, tengo unas muy claras y entonces vamos a ver qué sale. Entonces vamos a mezclar las bases. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y lo voy a aplicar con esta brochita Y si veo que no queda, pues entonces ya con esta esponjita Se siente, la consistencia se siente bien Se siente, este... Pues está líquida, no está, este... Pastosa, no se siente... Pues nada... Se siente ligera, pues quedó como que ligerita Yo creo que con esta es suficiente Y ahora vamos a... Aplicar Me quedó blanca Pensé que estaba oscura, pero no Me quedó como muy blanca A ver... Creo que la mayoría de mis bases son blancas Pero la cobertura está padre Creo que quedó un poco ligerita porque... La mayoría... Bueno, no la mayoría Fue la mitad, ustedes vieron Fue la mitad bases y la mitad BB Cream más o menos Pero las BB Cream, pues son más, este... Ligeritas Su consistencia no es tan espesa Pero sí, sí me gustó, chicas Vean Déjenme ponerme aquí Porque como ya me pinté la ceja Como la ven La voy a extrañar Estender así en el cuello Y sí me gustó, chicas Vean Sí, sí se ve padre Bueno, ahora Con esta brochita Con esta esponjita Porque a mí siempre me gusta como que Difuminarla bien Con la esponja Pero sí me gustó el resultado, eh Vean, queda padre Un poquitito cargado para mí Porque no estoy acostumbrada a bases pesadas Sino más bien No estoy acostumbrada a bases pesadas Más bien a las BB Cream Pero me gustó el resultado Como que sí tapó las pequitas, ¿verdad? Pues así es como queda, chicas Así es como queda Y sí, la verdad Sí me gustó Me gustó el resultado Casi yo no me maquillo primero los ojos Y después el rostro se me complica Siento que después me voy a quitar la sombra Entonces, por eso lo estoy haciendo con mucho cuidado Pero vean qué bonita quedó El rostro Cubre bien Y no se siente pesado ¿Y cómo ven el color? Primero lo vi blanco Pero ya ven que las BB Cream siempre se oxidan Entonces, pues Me gustó Voy a terminar de maquillarme Y ahorita regreso Y pues así quedé, chicas Así es como queda Me gustó, la verdad Así como cuando hice el reto Del sumergir Sumergirte en agua Que te pones polvo Y te sumerges en agua Que la verdad Me gustó mucho también Ese efecto Cómo queda la piel Pues también aquí me gustó Me gustó la cobertura Obviamente no es para usarse Diario Bueno, en mi caso, verdad No Nunca ando así tan producida Me gusta algo más sencillito Como las BB Creams Entonces Pues así Creo que me pasé un poquito de rubor No sé Pero bueno Así es como queda Me gustó Me gustó Cómo quedó El efecto La cobertura Me gustó mucho No sé Vean el color Parece que el cuello Se me ve un poquito más amarillo Y la cara un poquito más rosa No sé Porque había una por ahí Que es como tonito naranja Que no me gusta Pero pues no la debí de excluir ¿Verdad? La tuve que agregar también a las bases Porque eran parte de mis bases Entonces Pues bueno Espero que les haya gustado el video Nos vemos para la próxima Regálame manita arriba Suscríbete si no lo has hecho Y dale a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cuando suba yo video Y recuerda Que una sonrisa No le hace daño a nadie Bye Bye